Morfología de los robots manipuladores y movimiento rígido Introducción Año a año, los robots son cada vez más sofisticados. Muchos de ellos cuentan con visión e inteligencia artificial, entre muchas otras tecnologías emergentes que se puedan añadir. Ante esto nos preguntamos, ¿qué componentes tiene un robot? ¿Cómo son los robots internamente? ¿Todos los robots son iguales por dentro? ¿Un robot está compuesto de muchos otros dispositivos? Vamos a responder a todas estas preguntas en esta sesión. Componentes de un robot Para poder comprender qué elementos componen a un robot, es necesario conocer todo el sistema de funcionamiento del mismo. Un robot tiene una estructura compuesta por múltiples sistemas, dentro de los cuales están los sistemas mecánicos, descensados, actuación y control. Estos obviamente recepcionan información proveniente de la lista de comandos, tareas e instrucciones que nosotros digitamos para los robots y estos los pueden ejecutar posteriormente. A esta lista de comandos usualmente se les denomina algoritmos. Estos algoritmos permiten que el robot se accione dentro de su ambiente de trabajo, definiendo su funcionabilidad. El robot, como ya les mencionaba, es un compuesto de múltiples sistemas. El sistema mecánico abarca todo ese sistema estructural y de generación de movimientos que permite que el robot tenga cierta consistencia y pueda físicamente cumplir las actividades designadas. Un sistema de sensado abarca todos los elementos y dispositivos sensores que van a permitirnos recabar información tanto internamente de los robots como también del aspecto externo, del ambiente externo. Los sistemas de actuación, por su parte, nos permiten justamente generar este movimiento o esta actividad según los elementos que seleccionemos. Los actuadores, por ejemplo, podrían ser unos motores, motores eléctricos, actuadores lineales, dispositivos que nos permiten generar cierta acción. De ahí su nombre. Y los sistemas de control. Los sistemas de control son la parte inteligente, el cerebro de cada robot. Estos son los que nos permiten leer correctamente los algoritmos que ingresamos y direccionarlos hacia las actividades que vayamos a realizar. Los sistemas mecánicos o la estructura mecánica, como ya la veníamos viendo, pueden estar compuestos de lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de un manipulador robot, pueden ser los eslabones rígidos conectados mediante articulaciones que permiten ejecutar el movimiento. Por otro lado, dependiendo del tipo de robot, podemos diferenciar entre estructuras de soporte, muñecas, efectores finales, chasis y demás. Sistemas de sensado. Como ya les mencionaba, los sensores pueden clasificarse en dos grandes tipos. Los sensores propiosceptivos, que permiten verificar el estado interno de cada robot. Por ejemplo, la posición en la que se encuentran con respecto al espacio, velocidad, torque en las distintas articulaciones, la orientación del robot y demás. Y los sensores exteroceptivos, los cuales nos permiten detectar variables en el ambiente externo. Como por ejemplo, la fuerza de torque, proximidad, cámaras y demás. Asimismo, tenemos a los sistemas de actuación. Los sistemas de actuación están compuestos por los elementos de acción, como pueden ser los motores, eléctricos, hidráulicos o neumáticos. Los algoritmos que controlan estos motores y los sistemas de transmisión. Dentro de los sistemas de transmisión, por ejemplo, los clásicos pueden ser las poleas, los engranajes, las varillas sin fin, entre otros. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de transmisión que se usa mucho en robótica, que es el Harmonic Drive. Un tipo de transmisión bastante utilizado en este rango de los robots industriales. Los sistemas de control. Bueno, como ya les mencionaba, son la parte inteligente, el cerebro del robot. Usualmente se estandarizan en dos niveles. Los de bajo nivel, control de motores o accionamiento simple de algún actuador. Y el de alto nivel, donde se plantea y se establece un control de tareas. Esto nos da un origen a inteligencia artificial. Nos muestra entre signos de interrogación. Y respondemos en el foro. Las dos imágenes que podemos mostrar ahí. Primero, la que está englobada en un círculo rojo, que es el controlador de un manipulador industrial de marca KUKA. Este, que es una especie de cajita, tiene internamente todas las placas y contenido electrónico informático indispensable para poder establecer una correcta comunicación y utilización, maniobra del dispositivo robótico. En la otra imagen, tenemos una carcasa abierta de un robot móvil. Este caso es un robotcito esquivador de obstáculos que se realizó en alguno de las asignaturas de la universidad. Entonces, ahí, por ejemplo, internamente, ¿qué es lo que vemos? Tenemos todo el conjunto de sensores y actuadores que va conectado hacia el cerebro. Y que es el que justamente nos permite, dependiendo de los comandos que hemos cargado, efectuar el accionamiento de los elementos actuadores para realizar una u otra actividad. Si nosotros nos ponemos una analogía de cómo podríamos entender el sistema de control, pensemos en el cuerpo humano. Nosotros tenemos un cerebro que dependiendo de los factores, digamos así, internos o externos de nuestro cuerpo, a los cuales podemos también tener la facilidad de sentir, tomamos distintas actividades o distintas acciones, ¿no?, para hacer alguna actividad. Por ejemplo, si nuestro cuerpo detecta que el ambiente es frío, empezamos a temblar. Y eso es a causa de qué? A causa de que nuestro cerebro está, digamos así, preparado previamente para realizar dicha actividad. ¿No? O si nos hace mucho calor, sudamos. Entonces, ahí justamente se entiende el concepto, ¿no? El sensor, en este caso nuestros sentidos, envía información hacia el controlador, en este caso nuestro cerebro, y nuestro cerebro envía una acción, o envía a nuestro cuerpo a realizar alguna acción, o temblar, o sudar, ¿no? Dependiendo de cuál sea la variable inicial. ¿Ok? Y lo mismo pasa en los robots, ¿no? Por ejemplo, este carrito móvil que esquiva obstáculos, aquí tiene en la parte delantera tres sensores de ultrasonido. Si estos sensores de ultrasonido detectan un obstáculo, la información se envía al controlador, y el controlador hace que las rueditas, que son los actuadores, ¿no? los motores que están orientados hacia las ruedas, hagan que se invierta su giro, y puedan retroceder, y esquivar el obstáculo según corresponda. Si profundizamos un poco más dentro de la estructura mecánica de los robots, un concepto indispensable que no debemos dejar escapar es el de grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Primero, son el número de movimientos independientes que puede realizar algún dispositivo mecánico, robótico. Número de parámetros independientes que definen cierta configuración. ¿Ya? Dentro de la robótica se utilizan los grados de libertad espaciales y los grados de libertad articulares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un mecanismo de cuatro barras que únicamente tiene un grado de libertad. ¿Por qué? Porque el movimiento independiente se da en justamente el... la parte donde está la flechita, ¿no? Esa flechita nos indica que esa conexión, esa unión, esa articulación gira, ¿no? Gira. La otra que no tiene flechita donde está anclado también, ¿no? Es rígida, ¿no? Entonces, por ende, o bueno, está concatenada con las otras articulaciones, entonces, con los otros eslabones, perdón. Entonces, una vez que yo muevo la parte no rígida, la parte móvil donde está la flechita, ¿no? Entre crank y frame, ¿ya? Entonces, yo puedo desplazar o puedo generar un movimiento correspondiente. Este tipo de mecanismo de cuatro barras se utiliza bastante en las pinzas de los manipuladores robots, también conocidos como grippers. El grado de libertad espacial decíamos que era el número de posiciones u orientaciones que puede alcanzar un dispositivo en el espacio. Por ejemplo, tenemos en la primera imagen un robot que únicamente me muestra movimiento en un solo plano, en el plano X y Y, ¿no? En Z se podrá desplazar no, porque sus articulaciones no me lo permiten, solamente ejecuta un movimiento planar. Por otro lado, tenemos un pequeño avión que puede cumplir más grados de libertad en el espacio. De hecho, los movimientos que usualmente se utilizan en la aeronáutica y en la robótica son estos tres, Roll, Pitch and Joe, ¿no? Que son un movimiento de giro alrededor del eje X del eje Y y del eje Z según corresponda. Grados de libertad articular. Estos nos indican cada movimiento independiente que puede realizar una articulación con respecto a la anterior. En el caso del primer ejemplo del robot SCARA, es un robot de cuatro grados de libertad que tiene una base móvil, tiene una especie de codo móvil también, tiene el elemento efector que va anclado a una articulación prismática que va de arriba hacia abajo y un elemento rotacional también, haciendo cuatro grados de libertad independientes por articulación. El siguiente ejemplo es un brazo robot Puma de la marca Unimate, muy famoso y conocido y este cuenta con seis grados de libertad. El de color rojo es un robot también orientado en el campo de los manipuladores con una pantalla y unos ojitos de bastante interacción. Este es de la familia del robot Baxter, sin más, no me equivoco. y este tiene siete grados de libertad un tanto más complejo viéndolo en comparación de los anteriores. Y por último tenemos un humanoide ¿no? Este humanoide puede diferenciar hasta treinta grados de libertad bastante complejo. Un robot se caracteriza por el número total de grados de libertad usualmente articulares ¿no? que estos puedan contener. Mencioné en la presentación anterior algo acerca de las articulaciones. Entonces ¿qué son las articulaciones? Las articulaciones dentro de la robótica se diferencian únicamente en dos por el momento. Según va avanzando la tecnología quizás podamos encontrar algunas otras más. La primera la articulación prismática ¿no? que solamente consiste en la traslación de un eslabón en un eje fijo ¿no? Por ejemplo el cubo morado tiene una especie de cilindro o tubo azul ¿no? Y el cubo rosa tiene una especie de pistón más delgado de color rosado más claro. Entonces estos pueden extenderse como lo ven en la imagen está la articulación extendida. Y esto se puede contraer eso quiere decir que el cubo rosa se va a acercar al cubo morado ¿no? introduciendo el pistón dentro del cilindro y obviamente esto reduce en tamaño su proporción inicial. Entonces esa es la fase contraída y la fase extendida de una articulación prismática. Por otro lado tenemos una articulación de revolución que es la que usualmente podemos ver por ejemplo en nuestro codo ¿no? Nuestro codo nos permite flexionar nuestro antebrazo de arriba a abajo ¿cierto? teniendo un eje de rotación ¿no? sobre el cual o alrededor del cual vamos a desplazar los eslabones que componen esta articulación ¿no? Y esto también es de un grado de libertad articular. De la teoría a la práctica. Si bien es cierto la robótica es una gran alternativa para brindar una mejor calidad de vida a personas que pudieron perder algún miembro superior o inferior como lo explicábamos en la sesión anterior actualmente se hacen prótesis y órtesis robóticas de brazos y piernas ¿no? Entonces ahí en la imagen y en todo lo que hemos podido mencionar el día de hoy en esta sesión vemos lo siguiente ¿no? que podemos encontrar el microprocesador que está en la parte superior así mismo tenemos algunos sensores ¿no? el Shun sensor ¿no? el CNISensor ¿no? algunos otros sensores el actuador también hidráulico ven un cilindro hidráulico ahí ¿no? y algunos otros componentes que acabamos de mencionar entonces indispensables que deben estar el sistema de control el microprocesador el sistema de acción la unidad hidráulica ¿no? los sistemas de sensado ahí están los sensores correspondientes ¿no? y en realidad todo el sistema mecánico ¿no? que es la estructura como tal de esta prótesis entonces podemos ya ir definiendo qué componentes creemos que se utilizan en este tipo de dispositivos robóticos pueden hacer un breve análisis y comentarlo en el foro ¿se crean este tipo de dispositivos en nuestro país? vamos a ver qué opinan ustedes si pueden observar ver que hay creación e investigación en este tema ¿cuántas articulaciones tendrá el dispositivo que observamos en esta imagen? ¿no? sería cuestión de analizarlo ustedes ya saben ¿no? cuáles son las articulaciones existentes y de qué tipos son ¿no? en conclusión el esquema general de un dispositivo robótico está compuesto de la siguiente manera ¿no? primero una fuente de alimentación o fuente de poder que permite energizar todo el dispositivo para que éste pueda funcionar ¿no? esto ingresa hacia el campo eléctrico por medio de una señal de control ¿no? al amplificador de potencia luego vamos a los actuadores recuerdan los actuadores son parte del sistema de accionamiento las transmisiones parte de la estructura mecánica los eslabones también parte de la estructura mecánica estos vienen obviamente trabajando interactuando constantemente con el sistema de sensado y con el sistema de control para así poder establecer un correcto funcionamiento de un robot todo todo Gracias.